esta es la toma ahorita 2 de febrero 12 y 25 de la tarde que pasan en venezolana de televisión la bolívar hasta el culo verdad según ellos no bueno yo vivo enfrente de la bolívar ya les voy a grabar cómo está esa avenida bolívar para que ustedes vean la realidad ok les repito 2 de febrero 12 y 25 venezolana de televisión en este instante vean la imagen vean la imagen a la imagen ok ahora me voy a grabar la avenida bolívar para que vean aquí estoy abriendo la puerta del del congo ok vean dónde está la tarifa no llega a llenar ni una cuadra completa esa es la realidad de la avenida bolívar ahorita 2 de febrero 12 y 26 de la tarde es el vídeo completo porque no hubiera duda desde el televisor hasta ahorita de la realidad de la avenida bolívar ese todo vean vean para allá abajo para pasear el nuevo circo vean que está vacío un grupito en la secretaria esta es la avenida vacío para que nos vayan a decir que llenaron la avenida bolívar hasta parquesital y todas las avenidas aledañas aquí tienen la realidad aquí tienen la realidad ok ahí tienen ni una cuadra llena de su pueblo 2 de febrero sábado 1 y 41 pm avenida bolívar le dije que las televisoras mundiales presentan una venezuela que no existe le dije que la televisión mundial presentan una venezuela que no existe el pueblo de los mayores que luchamos que luchan durante todos estos 20 años es visible bueno aquí van a estar las 2 de la tarde 2 de febrero del 2019 está hablando el usurpador como verán la avenida bolívar más en lo vacío que está no pueden decir que llenaron aunque supuestamente las imágenes de venezolana de televisión dicen que la avenida bolívar está llena pero miren con sus propias hojas así como lo estoy viendo yo es mentira esto está vacío orgulloso de ser venezolana esperando que ahora sí que llegue el momento de celebrar la libertad miren aquí estoy insisto en piso 8 de uno de los edificios que está en la avenida bolívar y vean nada es poca la gente tampoco decir ni siquiera que son dos cuadras absolutamente llenas porque hay grandes vacíos pero aquí estamos viva venezuela ama la tierra en que naciste amala es una y nada más a la mujer que te parió amala es una y nada más ha ha chiste me me s me lindo me enfants